¡Nosotros somos... ¡Son los que van! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros somos... ¡La Murga... ¡Cachín! 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 Gozando los carnavales con... ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Bailando con la murga, los brasileños! 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 ¡A gozar el carnaval! ¡Con la murga, San Juan! ¡Bailando con la murga, los brasileños! 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 ¡Muy a los maillotistas! ¡Muy a los maillotistas! ¡Muy a los maillotistas!